puedes empezar a hablar inglés desde hoy si con frases corta muy fáciles solo tienes que repetirlas después de mí y seguirme si mira como by the way 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 por cierto that's why that's why that's why por eso just in case just in case just in case por si acaso there you go there you go there you go aquí tienes good luck good luck good luck buena suerte that's right that's right that's right that's right eso es correcto come on come on come on vamos keep it up keep it up keep it up sigue así take it easy take it easy take it easy tómalo con calma con lo suave step by step step by step paso a paso watch out watch out watch out cuidado take care take care take care take care cuídate see you see you see you nos vemos my bad my bad my bad mala mía o es mi culpa good for you good for you good for you good for you bien por ti muy bien por ti guess what guess what guess what adivina qué trust me trust me trust me trust me confía en mí never mind never mind never mind never mind no importa no me importa so 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 más o menos a list a list a list a list al menos god bless you god bless you god bless you god bless you dios te bendiga right now right now right now right now ahora mismo get out get out get out get out sal hacia afuera nice car nice car nice car lindo auto leave me alone leave me alone leave me alone leave me alone déjame en paz déjame tranquilo no problem no problem no problem no problem no hay problema no way no way no way no way de ninguna manera de ningún modo don't deal don't deal don't deal don't deal trato hecho take a nap take a nap take a nap tomar una siesta o tomarse una siesta as you wish as you wish as you wish as you wish como desees o como quieras what a mess what a mess what a mess what a mess qué desastre wow of course of course of course of course of course por supuesto just a little just a little just a little solo un poco solo un poquito whatever it takes whatever it takes whatever it takes whatever it takes cueste lo que cueste no chance no chance no chance no chance ni los sueñes no te atrevas say yes please yes please yes please yes please si por favor i feel you i feel you i feel you i feel you te entiendo te comprendo Hazme un favor. Nunca te rindas. Estate tranquilo. Creo que sí. Me parece que sí. Esto es para ti. Esto es para ti. Todo bien hasta ahora. O todo bien por el momento. Soy yo. Soy yo. Pay attention. Pay attention. Presta atención. Help me. Help me. Help me. Ayúdame. Eso suena genial. Good idea. Good idea. Good idea. Buena idea. Excelente idea. Good vibes only. Good vibes only. Good vibes only. Solo buenas vibras. Solo quiero buenas vibras. Wait a minute. Wait a minute. Wait a minute. Wait a minute. Dame un minuto. Espera un minuto. Eso es todo Vamos o vámonos Call me back Call me back Call me back Devuélveme la llamada o llámame para atrás Llámame para atrás Call me later Call me later Call me later Llámame más tarde Leave a message Leave a message Leave a message Deja un mensaje O déjame un mensaje Take a look Take a look Take a look Échale un vistazo O échale un vistazo Check it out Check it out Check it out Revísalo More or less More or less More or less More or less Más o menos More or less Tell me more Tell me more Tell me more Cuéntame más Dime más Call me Call me Llámame Call me Time is up Time is up Time is up Se acabó el tiempo Count on me Count on me Count on me Cuenta conmigo It's free It's free It's free Es Gratis Eso es todo Muchas gracias por ver el video Ahí tengo otro video Con frases completas Que le pueden ayudar Para usted Aprender a hablar Desde hoy Muchas gracias Si te gustó el video Suscríbete y activa la campanita Para ver más videos como este